El próximo 10 de diciembre está previsto el desalojo de cuatro familias que residen en las cuevas del Cerro de San Miguel. Ocho cuevas en total serán desalojadas y serán derruidas. El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Paco Puentedura, ha insistido en que no se les ha dado un plazo mínimo a los inquilinos de estas cuevas para presentar la posible titularidad de las mismas o bien su declaración oficial de no ruinosa. Por esta razón Puentedura ha pedido que sea declarado nulo este expediente administrativo y el decreto de la Concejalía de Urbanismo sobre la orden de desalojo y posterior demolición de las ocho cuevas, así como la ampliación a seis meses de plazo para que los residentes en estas cuevas puedan presentar la documentación correspondiente. El Ayuntamiento de Granada pretende desalojar familias que el propio Ayuntamiento ha empadronado en esas cuevas, porque estas familias están empadronadas en el Cerro de San Miguel y el procedimiento administrativo de empadronamiento lo ha llevado el propio Ayuntamiento de Granada y es el propio Ayuntamiento de Granada que luego pretende desalojar de esas cuevas a estas familias que previamente ha empadronado. ¿Cómo se puede dar una descoordinación o una distorsión jurídica y administrativa tan grande en la ciudad de Granada? Otra de las situaciones que no entendemos es que argumenta el área de urbanismo el desalojo de estas cuevas con un decreto de declaración de ruina que se hizo en el año 2010. Puente Dura también ha alertado de la posibilidad de que la expropiación de estas cuevas pueda producirse para que el Ayuntamiento de Granada pueda malvender un patrimonio cultural como el del Cerro de San Miguel, sin tener en consideración a todas las personas que viven allí.